...pues mira, estamos en el Mascarpa, las fiestas del Mascarpa... ...que todos los años las hacemos el primer fin de semana de septiembre... ...hoy es el primer día y pues vamos a hacer el pregón de las fiestas... ...y se va a presentar pues el primer llegan de la urbanización Mascarpa. La asociación de vecinos funciona como una gran familia... ...somos muy pocos, pues habrá que habrá 50 y pico casas... ...pero bueno, unas 150 personas en total... ...y es como una gran vecina, un pequeño pueblo... ...nos gestionamos igual, todo se comenta... ...tenemos grupos de WhatsApp, tenemos juntas, tenemos talleres... ...tenemos club de lectura, hacemos un montón de cosas... ...la gente está muy involucrada para nosotros... ...incorporar un llegan en la familia, ¿no? ...porque al final ya formará parte de la familia... ...pues es un poco el tener las raíces ya catalanas... ...pues pues dentro y ser como un barrio más de Reus... ...porque ya sabes que es una tradición... ...en muchas asociaciones hay llegans... ...y de hecho este octubre van a hacer una quedada de llegans... ...y nosotros iremos ahí con nuestro miembro de la familia. Está inspirado en una citeria, ¿vale? ...porque ya tenemos muchos niños... ...queremos que los niños como todos los años que llevamos aquí... ...ya 36, pues sigan colaborando... ...mis hijos pues siguen colaborando... ...de aquí no marcha ningún niño... ...y para los niños que ya van viviendo pues nietos... ...y está inspirado en una citeria.